Gallina, criolla, ajo, ajíes, naranja agria, cebolla y carne de cerdo. ¡Vamos! ¡Vamos para el San Corte! ¡Sí! ¡Vamos! Todos los sazones son sazones criollos todo natural. Siguiente paso, vamos a poner la carne a cocer. Un poco de cilantro. La yuca. Ahora, para que pudiera... Ahora le ponemos las gotillitas. ¡Vamos! 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 Bueno, buen provecho. Espero que les guste ese sancocho. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!